Tribu de Dios Bueno y aquí con nosotros esta mañana en la Tribu de Dios Fuerte el aplauso, bienvenidos Bueno y ahí escuchamos esta canción por la radio que dice Si todo me lo has dado Señor Todo lo que somos tenemos es porque Dios en su infinito amor nos lo ha dado Bienvenidos, gracias por estar con nosotros Gracias, gracias, muy alegre y muy feliz, contento por estar esta mañana aquí Bueno, muy alegres para presentarnos su nueva producción Jesús es mi alegría De la cual ya hemos estado como escuchando probadita, verdad La canción Cristomicina, la canción de la misericordia Entonces vamos a hablar un poco del proceso Para que podamos tener lista esta nueva producción Bueno, muy contento Ya estoy en nuestro tercer hijo En nuestra tercera producción Jesús mi alegría Está compuesta por 10 temas Bien alegre como se titula la producción Estuvimos alrededor de 5 años Escogiendo los temas Trabajándolo En mano de José Quirós El proceso a nivel de los arreglos musicales La grabación Y fue Las canciones van en torno a la Biblia Temas temáticos Bien Bien educativo para nosotros los cristianos Bueno Y bueno, yo sé que Llegar ya a tener un nuevo material Hay todo un esfuerzo detrás de él, verdad Para Presentar ya lo que es este nuevo disco Hablarnos de ese proceso Y también de lo que fue la selección de las canciones Para escoger 10 canciones de este nuevo disco Bueno, por lo general Por lo general yo escribo las canciones Pero en este caso yo busqué otros colores De compositores En este caso mi esposa se entrenó con una de ellas Nuestro guitarrista Sadi Noel Escribió Si todo me lo has dado Y así fuimos escogiendo los temas Lleno de colores musicales Como Han escuchado las canciones Bien dominicanas Y manteniendo también esa esencia De lo que es la tribu de Dios Sí Sin salir, no exactamente Pero llevando algo nuevo Y unos colorcitos de De Tonalidades Que son muy llamativas Bueno Háblanos de Háblanos de tu canción En la que te estrenas En este nuevo disco La canción fue un sueño Estaban animando Entonces oí una voz que dice Ven, ven Se alaba El espíritu se alaba Y comencé a cantar Y alabar al Señor Entonces me despierto Y le digo a mi esposo Oye Juy, busque el celular y grábame Que me soñé con una canción Y ven, ven Se alaba Entonces Eso quiere dejar dicho Que el Señor quiere que le alaben Donde quiera que estemos Hasta durmiendo Que la vale al Señor Y de ahí vino la canción Ah, mira Mira que bien Tener esa apertura Para que el espíritu de Dios Inspire Estas canciones Y bueno Aquí tenemos La fe No se ve Se siente Se siente Recuerdo cuando Francisco Soria Hizo su primera humilidad Se fijaba bien En esta lectura El buen pastor Entonces yo le estaba escuchando Recuerdo yo que lo escuchaba Por radio Por aquí Y busqué Lapicebre y lápiz Comece a escribir El buen pastor Hay que darle seguimientos A las ovejas Porque se nos van a perder Si no le damos ese seguimiento Claro Y bueno Continuando con más Tenemos una que se llama Virgencita buena Dedicada a nuestra madre María Sí Primera vez que incluimos Una canción a la virgen Y quisimos hacerla Con esta producción En este caso La canta mi esposa Muy bonita Dentro de todas las virtudes Que tiene María La más grande Es ser la madre de Dios Bueno y esta canción Estuvo aquí en lo nuevo de vida Que es la canción De la misericordia de Dios Que también En ese tiempo tan especial De que dice la palabra De que la misericordia de Dios Es nueva cada día ¿Verdad? Que se renueva Claro Y entonces nosotros Quisimos hacer como un énfasis En que tú la tienes en las manos Para llevar a la persona En los pies Que te tiene que trasladar En la cabeza Para que tú pienses En lo que tú tienes que hacer Por el otro Y en nuestro cuerpo entero Porque hay que tener la misericordia Y tiene que moverla No simplemente tenerla estancada Sino llevarla a todo el mundo Súbete a la barca también Ahí está la canción Si todo me lo ha estado Ya la escuchamos Resbalando Resbalando Bueno una pregunta Esa canción de Resbalando Es aquella canción famosa De nuestro amigo Dame esa historia Una vez llego aquí A la emisora Ay Mary Medrach Y me dice Tony Tony Muchachos Yo quiero que ustedes Graben esta canción A su estilo Le pedimos permiso A Emeterio Pero es esta canción Esta misma Pero le hicimos estilo Tribu de Dios Bien contagiosa Y en todos lugares que vamos Siempre nos piden esa canción La número 8 Hasta yo quiero escucharla Es una canción de envío Para nosotros Ir a todo el mundo Aunque sea Resbalando Claro Mira y déjame decirte Que nuestros oyentes De Radio ABC Que hicieron suya Que hicieron suya Esa canción Vamos a escucharla Resbalando De la tribu de Dios Nos vamos con ella A la pausa Atención allá en el estudio Nos vamos a la pausa Y nosotros seguimos Escuchando esta canción Hay hermanos que son como Jonás Que no quieren salir a trabajar Yo te pido Señor envíame ¡Gracias!